Dios siempre obra en sincero amor Cuando pruebas un ciervo al hacerte mejor Da gracias durante la dificultad En sombras sus almas darás Reocijate en él, Jesús soy verdad Mi camino conoce, soy su propiedad Más se probará, me limpiarán Ahora igual salré Cuando no veo el sendero allá Solo miro a Cristo y me bastará Me inclino a él y a su voluntad Me calma y no hay ansiedad Reocijate en él, Jesús soy verdad Mi camino conoce, soy su propiedad Más se probará, me limpiarán A oro igual saldré Pruebas de hacer de lo alto vendrán Como ama a sus hijos, nos renovarán Confío en él, como sabe mejor Si sufro, tendré más valor Reocijate en él, Jesús soy verdad Reocijate en él, Jesús soy verdad Mi camino conoce, soy su propiedad Más se probará, me limpiarán A oro igual saldré Más se probará, me limpiarán A oro igual saldré A oro igual saldré Más se probará, me limpiarán A oro igual saldré